hey como están todos estamos aquí en un nuevo vídeo vídeo y hoy vamos a analizar los equipos de la copa latinoamérica de apertura que se acabó el día lunes el lunes que es que empieza ese torneo base un formato ya diferente en formato como siempre había ese formato como en las anteriores torneos cuando creo en el año 2013 la copa latinoamérica y ahora ya barren ahora ya va a tener un torneo diferente el torneo ya por fin va a ser presencial base como forma así tipo civil así que tiene que jugar en un estudio así gente sin el público pero no más rodeado de personal de como cama camarógrafos analistas todo el staff del equipo vaya a cabo desde los toros de riot games ahí en la ciudad de méxico y hay que antes jugar en las cuatro anteriores copas latinoamericanas jugaba desde la comunidad de su de su casa o en su gaming house sus propias y jugar al torneo ahora ya no va a ser presencial y además ya y ahora ya se independizó por las agregadas oficinas de por la llegada de las oficinas por ejemplo para la escena de méxico y en la serie en santiago y hizo un formato diferente a cualquier de dos copas ahora ya lo de el parque internacional ahora ya ya no vas ya ahora ya no en la final ahora ya que antes que iba a pasar a la wildcard tiene que pelear un duelo entre el finalista de la de la copa de lan contra el finalista de las ahora ya no va a suceder ahora si si gana la copa latinox si gana este torneo va a pasar directamente a la internacional walker y si vamos a ver el duelo la ni las en este en aquel torneo en en ese torneo que viene de la wildcard y vamos a tener los equipos que están ahí vamos a ver pero antes de hablar de los equipos vamos a hablar del formato que es un formato diferente que vamos a ver ya sabemos lo mismo doble ron roby ahora la el canal cada partida sea el mejor al mejor de tres bueno si gana si por ejemplo si gana las las dos partidas va a ser a dos puntos si empata todos tiene que ganar un punto repartir puntos pues bueno por ejemplo si gana dos pero si pierde una va a ser dos puntos pero si gana las tres partidas va a ser no digo las dos partidas va a ser un punto y si gana y si pierde todas se va a ser cero puntos bueno vamos a checar los equipos los equipos son los mismos que quieres clic pasado salvo a tesla esports que creen que es vacante de mi yo me que es mío me quería sabemos que que tuvieron problemas administrativos y por eso le echaron de la copa latinoamerica vamos a checar los cada uno de los equipos diferentes de este torneo empezamos con dashi nai dashi nai creo que para mí creo que va a ser uno de los candidatos para descender a circuito de leyendas pues lo que vemos el roster son jugadores que son verdaderamente y regularmente hablando jugadores que nunca abrigado ahí viene reemplaza casi todo el perto el roster lo reemplaza lo que tenemos vamos a hablar sobre estos equipos empezamos con el top link que es day que reemplaza a gial que queda que él se va para lion gaming y ahí viene de de forza neto que es un equipo de circuito de leyendas de las que jugó con en go for love y no sabemos cómo cómo vayase este ese jugador pero creo que es un jugador irregular wiko que viene de de milio makers que reemplaza a gpc wiko ya sabemos que jugó antes con dashi nai con ese equipo dashi nai que era en el 2014 que llama muchísimo querido y ahora tanto y creo que wiko todavía sigue viviendo si puede que viva de pasar en el paseo pero tiene que enfocarse en el nuevo meta y esperemos que sea bien ya sabemos que tuvieron una una participación medio medio que con el equipo de mini makers que tuvieron un 2015 fatal para ese jugador wiko y no sabemos cómo cobre la valla en el equipo de dashi nai y tiene que madurarse y el uno que me sorprendió el que me sorprendió demasiado el bitliner es ludox que que se retiro por dos años por dos años de retiro jugaba en 2000 en el 2013 jugaba con en la liga de top creo que en los dos años se retiro del competitivo estuvo como dos años como manager es un jugador asiático es un jugador de raíces asiáticas el ulox y ahora ya ahora ya regresa a la escena competitiva de abajo como mid laner y eso es lo que me sorprendió este va a reemplazar a sam que no sabes para donde se avanzan el equipo ya sabes que no sabes cómo cómo le va a ir en mi en ese nuevo rol le fue muy bien en la línea de top que he visto cuando jugó en el con dashi nai de 2003 seguía además participó de una participación irregular en el ya sabes en el aquel aquel word cyber games que se le da en china que jugó junto con y su dos y con la game que estuvo los representantes de latino ya no se quita los países latinoamericanos vamos con el siguiente que es mi comando que que viene de fort de otra vez de forzonators que es un uruguayo que reemplaza a forcido a forcido no sabemos no he visto simplemente no he visto cómo jugar ni comentó ni comando pero creo que se jugó muy bien en la go ford en el go for love que se organizan la electric sports y a la sl y genies que que antes llamaban netflix ahora ya sé que es el jugador que mantiene que ya sabemos que tuvieron una una participación regular ahí en el de la copa latinoamerica no sabemos cómo le va a ir en este en este dragón y eso es lo que lo que vamos a ver a los conscientes que es galactic gamers que ya sé que es uno de los creo que son los jugadores candidatos para 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 ganar la copa latinoamérica el traje los jugadores importados de norteamérica jugadores muy experimentado que jugó que estuvo en cháveres y riz en los esos dos jugadores y además de tuvo varios cambios muy importantes bueno vamos a ver los los jugadores cada quien ya sabes que tuve una participación buena en la en el espíritu de copa latinoamérica cuando estaba que estaba antes de el nombre de gaming gaming no sé cómo le va vamos con el peor que es cambian que reemplaza a phil ex que se fue a que se fue para su antiguo equipo que era pro de que va a participar en el circuito de leyendas hecho yo es un jugador canadiense que que viene el seni esports que es un equipo challenger o di que todavía sigue manteniendo todavía sigue manteniendo en el equipo y si que es otro jugador de otro jugador norteamericano que que reemplaza don cholo que ahora don cholo más es madre del equipo así de simple y si que viene de counter que jugantes con control de black en el split del 2014 en la chan de series y aunque todavía sigue manteniendo y en el azul que que viene del año game y que reemplaza arce que se va a pagar lion en eso que jugar antes del año con como a de carrera y ahora se va para para ese equipo de ahora ya en el rol de soporte porque en eso jugaba antes de soporte en el año de gaming 2013 que está como sella idea de carri y el narsul y ahora como como le va a ir en el galáctico y espero que ese jugar esos jugadores ya sabemos que tiene un buen nivel y hoy tanto hoy y tanto oigan y hoy es un jugador que es un jugador paciente un jugador muy paciente que que tiene que que somos gas no es un jugador agresivo pero si es un jugador muy pasivo en la jungla y a ver cómo le va a ir en ese equipo ahora vamos con jabón gaming que es otro de los candidatos para jugar la copa la térmica a no más ha reemplazado varios dos jugadores que estaba ahí los el resto los tres se quedan los tres se quedaron como siempre el primero vamos a ver por ti que que venden de la yo game que reemplaza a anti por ti jugó a mi jugó tú una explic irregular con su anterior equipo la gaming es como se movía siempre es como tenía síntomas de iros este porque y él y tiene que madurarse con su con su nuevo equipo eso es lo que tiene tiene que madurarse a la hora de de la fase de líneas o también a la hora de hacer las team fights y no debe de matarse como ponerse siendo de diarios y no sabemos como como le va al por ti liquidy octavia sigue vigente el que es un jugador realmente discreto y eso es lo que para mí hablando dice estar que su jugador dice estar todavía sigue siendo ahí todavía sigue aquí x png que que es un jugador que que jugó antes con me acuerdo con tim que exhal que que jugó a que estuvo que participó en la parada competitiva de chile de hace dos años eso es lo que sí me acuerdo que que jugó y experte con que exhaló y luego se pasó a otros equipos por ejemplo en la que pasó jugó con ti blog view en ese cuento le queda pero no clasificó se quedó a medias y x y este jugador se se fue para si se fue para para a box este reemplaza a mike soy todavía sigue siendo todavía sigue siendo todavía en ese equipo vamos a ver cómo le va a el equipo de jabón a dos consiguiente que es lion gaming que es el campeón de la copa latinoamérica ha tenido el bicampeón del lag creo que ha tenido una participación agridulce y es después agridulce en esta copa en ese torneo y creo que sí sí tuvieron la buena participación en él en las dos spreeks pero en la final todo no para no clasificado a la wildcard tuve que jugar dos veces contra que el eje en las esas finales latinoamericanas y los dos perdieron creo que le fue que fue un largo game y así agridulce en el 2015 tuvieron mayores cambios en las en las fases en los en el roster tuvieron por ejemplo el día al que viene de tax night que reemplaza a porque que se va para jabón ya le es un jugador ya sólo que es un jugador que que es muy bueno y aceptar por teletv hace tps es lo que he visto que es un jugador que hacen buenos tps en él cuando va a empezar el cuando está en problemas en la ley de pot y es como de ofensiva o defensiva directo ya sigue siendo muy yo todavía sigue siendo parte del lion y espero que este día se madure porque lo que he visto hace jugadas así jugadas bien a mí hace jugadas ganks ganqueros muy arriesgados ganks suicidas y él tiene que madurar con su y hacer con el nuevo rostro que tiene tiene que madurar se tiak no debe de hacer no debe hacer jugadas así que tiene que arriesgar la vida de su campeón que tiene que arriesgar y te que están bien maduros uy que ya sabemos que viene de que viene del equipo de fulls gaming queda en plazas ella que se va que se cambia a su carril interior que es el área de carri huy ya sabemos que fue uno de los mejores mid laners de las para mí jugó muy bien en la en los dos explics con el equipo de fulls gaming pero perdieron los dos ante el equipo de calle g tienen o tienen buenos campeones que será que son jugadores asesinos o campeones magos magos asesinos o de magos de utilidad y eso es lo que lo que mismo muy bien es un juego muy agresivo en esta en esa línea sella que para mí que se mantenga pero jugó antes con mit en la liga de mid sella ya sabemos que es un jugador ya sabemos que que es muy valorado ya son por las por las jugadas por las cosas que hacen y como le va y no sabemos cómo la vayan como la de la de carriera solos y ha jugado casi todo en todos los roles que ha jugado en solo que los sella ya sabemos que es uno es el mejor jugador de la tiramérica y es menos que ya le vaya muy bien arce que ya sabes que sella ya sabemos que reemplaza a nersu y que se va para galactic gamers como soporte y arce que regresa a galactic games en una historia así muy triste con él con este jugador arce e iba a jugar con lion en él explicó cuando ya iniciada la copa la trámica de apertura de primavera pero ya no por problemas así de y estuve que retarse en la game house de monterrey pero por un caso por asuntos personales tuve que regresarse a peú no jugó todo en todo el split de primavera en el verano jugó antes con game y gaming el momento del momento que jugó en el segundo lugar fue una participación muy aceptable en arce es un jugador muy agresivo un soporte muy agresivo como mad life fue muy encontré fue con jack muy bien con una con su morgana y con su alistar muy muy buen soporte él tiene que hacer creo que huy a sexo creo que va a ser los short colors y esos dos tienen que hacer las tomas de decisiones del equipo tiene que armar a marcelo estrategia la de la ventaja ya sabemos que la sinergia las las tácticas que tiene que hacer el equipo de el equipo este equipo que tiene una buena tienen buenas tácticas la desventaja es que el jungla que es el jungla que que todavía no se madura el 10 no se no se ha madurado existes andas tienen está haciendo ya son los ganks así muy arriesgados que ganks suicidas ganks que siempre se arriesgan y eso y eso lo que se comete un error no se se mueve y y tiene que madurarse tía y si quieres un equipo de recibo tiene que madurar tiene que es un jungla así muy discretamente y no arriesgarse cuando haga esas jugadas vamos a ver cómo le va y es uno de los candidatos para pasar a la final de la copa del último y que son los candidatos muy buenos son fuertes vamos con rivers y sports el remix ya sabemos que es uno de los candidatos para para dejar la copa para pasar al circuito de leyenda son los candidatos para descender todavía no sé todavía está bien el roster todavía sigue haciendo lo mismo pero no sé qué va a pasar con frágil el frágil público hizo un postión en facebook que que ya tiene no jugar y no sabemos cómo cómo se va el nuevo jungla pero lo vamos a conocer en lunes frágil ya sabes que es un juego muy experimentado de un cuadro de nivel pero desgraciadamente estuvo en un equipo más un equipo irregular como es rey bien si sports y llega a ser frágil es un buen show color pero no amado el resto del equipo no se ha madurado mucho no es creo que se hace jugar muy irregularmente hablando no sabe hacer tome decisiones no sabe no sabe hacer cómo tomar la torre o hoy a dragón es lo que es lo que él ha hecho todo la hecho todo todo por el equipo frágil vamos a ver los los equipos pillo todavía sigue se mantiene ron y bueno límite y eso que es uno de los candidatos para descender en este libro espero que se madure mucho el equipo y no sabe cómo cuál es el nuevo jungla del equipo y frágil va a estar como sustito va a estar como sustituido del equipo y vamos con el último equipo que esta es la esports que creo que no sé no sé si va a ser el intermedio porque a veces va a ser el candidato para para pasarla la para descender a test al circuito de reglas o creo que se saca entre medio se va a quedar en la en los play-offs tesla tuve tesla que antes llamaban millon makers que tuvieron una participación irregular en las dos splits con tesla gaming tuvieron una participación irregular muy espantosa que hablando y casi que se iba a descender tuve que jugar en el torneo de relegación y si mantenemos la compra latinoamerica y en el despliegue a los que ahora se llamó como millon makers que también tuvieron la misma participación espantosa y en el de apertura y tuvieron que pelear otra vez en él por no adhesionar a la dificultad de leyendas y por pelas administrativo tuvieron que echarse de la copa latinoamerica y lo que tiene que hacer es que seifer y es word tuvieron que que hacer hecha que que hacerse de deseo que regresas uno de equipo que es el tesla que ahora se llama tesla esports tesla y yo sé que es una historia muy interesante de lo que lo que para mí a ver teslas ya sabemos que es brillar mucho en el split del 2014 brigada demasiado pero fue por problemas tuve que pasar por el split en la paga competitiva de argentina tu participó en la paga competitiva de colombia pero creo que tuvieron una participación mala en el 2015 tuviera que traerle es word y se efectuó ya todavía se ha quedado en el antiguo millon makers y traigo a varios jugadores por ejemplo tarzan que viene de order kitum que es un jugador de circunstan no sabemos cómo cómo juega tarzan hay lo que que viene también de otro equipo pero antes que jugó antes de que está a order kitum jugaba antes con el equipo de gaming gaming en el split de primavera y no sabes cómo de cómo le dijo creo que tuvieron la participación así es aceptable ahí en digamos en este en aquel split de apertura y trajo a un soporte norte aplicado que se iba a ver el mismo que es un jugador muy es un jugador nuevo no sabes cómo cómo va a brillar en el equipo pero si juega bien con su llana con su llana juega muy bien lo que he visto y con su tres que sí fue muy bien he visto en los tres no saben cómo tiene cómo cómo le va a pasar pero si el tesla va a pasar como a tercero va a quedarse en tercero o cuarto lugar por el rostro que tiene a ver cómo le como cómo le va el equipo bueno hasta aquí con el vídeo del día de hoy si te gustó por favor de de like o agregar favoritos suscríbes a mi canal sígueme twitter que es ahora david por tela y no menos el siguiente vídeo y ahí nos vemos